...a ir a la provincia de Jujuy, Perrotón Solidario, que bueno eso, me encantó esa propuesta, Perrotón. Un grupo de rescatistas independientes llevaron a cabo esta actividad, el Parque de la Ciudad fue el escenario elegido para esta actividad que congregó a familias riojanas que decidieron concurrir con sus mascotas, es así que se acreditaron más de 50 animales para participar del evento, del evento, perdón, familias jujeñas. Cada una de ellas debía aportar una donación que fue destinada a atender casos urgentes de alimentación y medicación de animales en situación de riesgo que son asistidos por este grupo de rescatistas. El evento además contó con un desfile de mascotas y con el desarrollo de charlas a cargo de las mismas rescatistas. Se trabajó la concientización del cuidado animal y la división de canes de la policía de la provincia. A ellos se sumaron puestos de ventas del evento y ropa usada, que también sirve para financiar los gastos que demandan los animales a su cargo. La verdad que me encantó, qué lindo.